¡GENERAL! ¿Eres tú? ¡Miauuu! Después del último relato que subí, me hicieron llegar algunos más sobre este tema. Un troll, según algunas fuentes, es un ser mitológico y forma parte del folclore escandinavo, en leyendas y cuentos donde los describen como seres grandes y diabólicos. Sin embargo, por los años noventas hubo un juguete con el mismo nombre, que se volvió tendencia rápidamente, pero no por ser el juguete ideal, ni tampoco por sus llamativos colores de cabello, sino por tantas historias donde aquellos que los adquirían aseguraban que tenían vida, pues algunos decían que cambiaban de lugar e incluso que si tenías más de uno, platicaban entre ellos. Bienvenido a un relato más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar. Agradezco a todos ustedes que siguen mi contenido y me dan la confianza de relatar sus historias. Si tienes algún relato, puedes enviármelo al correo que aparece en pantalla. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Hola, me llamo Zulema. Mi historia es la siguiente. Mi abuelo tenía un taller mecánico. En él trabajaban mis tíos y él, por ahí del 94-95. El taller estaba en el patio de atrás de la casa, allá por la colonia Melchoro Campo. En el taller de mi abuelo solía haber cosas extrañas, desde el típico calendario de Gloria Trevi hasta Rosarios Colgados, supongo que objetos que se van quedando de los carros, ya que siempre estaban allá a la vista, por si alguien los reclamaba. Entre todas esas cosas, había un muñeco troll, de esos que fueron muy populares en los noventas, con el cabello verde, pero este medía unos 30 centímetros. Tenía ropas como si fuera un niño. Su aspecto parecía darte ternura, pero a la misma vez te daba un poco de miedo, por la cara de anciano que se caracteriza a estas figuras. Un día, uno de mis tíos tuvo un accidente y ya no pudo ir al taller, por lo que mi abuelo contrató a una persona para que hiciera los servicios que hacía mi tío, en lo que se recuperaba. La persona que contrataron para cubrir a mi tío era un hombre joven, de algunos veintitantos, al que llamaremos Manuel. Era muy alegre y bromista, le gustaba llevarse muy pesado. Enseguida de haber llegado, nombró al muñeco Toñillo, pues decía que se parecía mucho a un señor que él conocía, que se llamaba así. Mientras hacía su trabajo, y tal vez viendo que mis tíos ya eran hombres mayores, solía platicar con Toñillo. Siempre lo tenía cerca de él, y le preguntaba cosas, que por lo regular, él mismo se respondía. Con el pasar de las semanas, a mis tíos y a mi abuelo, les causaba gracia ver cómo se dirigía al muñeco, como si tuviera vida propia. Así que ellos empezaron a hacer lo mismo. Hasta mi abuelo cuando cerraba el taller, decía, Toñillo, cuídame el changarro, nos vemos mañana. A mi abuela esta situación le molestaba, pues decía que era por demás grosero llamar a un muñeco tan feo con el nombre de una persona solo por burla. Cuando mi tío volvió, al cabo de su recuperación, mi abuelo no quiso despedir a Manuel, diciendo que era un buen elemento, y desempeñaba excelentemente bien su trabajo, por lo que estuvieron de acuerdo en que se quedara. Cuando mi tío se dio cuenta de la nueva dinámica que se vivía en el taller, le apareció absurda la situación, y a sabiendas que a mi abuela le molestaba, un día que venía el camión de la basura, lo echó al tanque. Todos empezaron a preguntar por Toñillo, y mi tío respondió. Después de esto, todos guardaron silencio, y continuaron en lo suyo. A los pocos días, cuando mi abuelo abrió el taller, ahí estaba Toñillo, en el mismo lugar de siempre, pero esta vez, con la ropa por demás sucia, y el cabello lleno de tierra y pelusas. Mi abuelo le preguntó a Manuel que cuándo había regresado ese muñeco, y si mi tío lo volvía a ver por ahí, se iba a molestar, y que lo iba a volver a tirar a la basura. Manuel solo miró a mi abuelo, y respondió fríamente, sí don, no se preocupe. Pasaron los días, y el muñeco siguió ahí, pero ya nadie hablaba con él, por lo que ellos aseguran que atribuido a eso, se empezaron a suscitar cosas extrañas. En varias ocasiones, se les desaparecieron llaves de encendido de los carros, al grado que mi abuelo tuvo que empezar a guardarlas en una caja bajo llave. A mi tío, en una ocasión, revisando un abanico, y con el automóvil apagado, el abanico se encendió, y le alcanzó a rebanar una parte del dedo. Constantemente a mi abuelo se le desaparecían herramientas, que cuando el camión de la basura pasaba, salían justo del tambo. Los hombres de la basura ya sabían, así que terminaban devolviéndole las herramientas a mi abuelo. Manuel se había vuelto serio y reservado, nada que ver con el joven arrebatado y divertido que había llegado. Hasta que un día, estando reparando un auto, otro que estaba estacionado de frente, sin causa aparente, se puso en reversa, y le prensó las piernas. Nada que tuviera graves consecuencias, pero el machucón y el susto bastaron para tomar la decisión de renunciar. Alegaba que desde que el muñeco había regresado, pasaban cosas muy raras, y que no quería estar ahí. Mi abuelo lo dejó irse, aunque sabía que era un buen mecánico, a pesar de ser tan joven. A los pocos días que Manuel renunció, un día llegó la noche, era un domingo, y le dijo a mi abuelo que creía haber olvidado una herramienta, que la quería buscar, y que si era posible que lo dejara pasar. Mi abuelo lo acompañó, y estuvo merodeando un rato, hasta que lo vio sacar una botella de vidrio con gasolina, y le prendió fuego al muñeco. Le dijo que todas las noches iba a buscarlo, y le gritaba por la ventana, que incluso cuando mi tío lo echó a la basura, el primer lugar donde lo vio fue en su casa, pero él lo envió de nuevo a la basura, y luego se encontró con que había regresado al taller, que sentía que se estaba volviendo loco, y que era culpa de ese muñeco. La comadre de mi abuela era de esas señoras que hacían limpias y todo eso. Vino desde Durango a hacerles una protección a mis abuelos y a mis tíos, pues mi abuelo no quiso pasar por alto las situaciones que se dieron después de que mi tío quisiera deshacerse de él. Mi abuelo cayó enfermo, y mis tíos no pudieron sostener el negocio, así que tuvieron que cerrar el taller. Al año de todo esto, Manuel murió atropellado en una bicicleta cuando iba a su trabajo. Gracias por escuchar este relato. Saludos.